Bien, bueno, vamos a empezar entonces con este video del día de hoy, que va a ser una serie de videos que vamos a hacer estas dos semanas siguientes que tiene que ver justamente con la incertidumbre en la que estamos viviendo una incertidumbre que sin lugar a duda tiene que ver con algo que socialmente estamos embebidos hay un virus, hay una incertidumbre permanente desde que nacemos hasta morimos, hay un virus, hay algo que está pasando a nivel mundial que ya no depende tanto de nosotros entonces, ¿cómo empezamos nosotros, cómo podemos nosotros empezar a entender desde una mirada más objetiva esto que está pasando externamente fuera del entendimiento profundo de los niveles de conciencia que es lo que más justamente hace un cambio de observador y un entendimiento mayor de esta realidad entonces, lo que nos ayuda es entender las leyes universales las leyes universales tienen que ver con un montón de teorías desde lo que es la metafísica de las leyes universales por un lado, están las leyes del Keuvalión, las siete leyes del Keuvalión en las que Hermetrimegisto, que es un nombre compuesto de alguien que no se llamaba Hermetrimegisto que es toda la filosofía egipcia y la griega, se unen y justamente desde ahí plasman siete leyes que nos atravesan a todos los seres humanos después por otro lado tenemos por ejemplo desde Colombia la magia del amor de Gerardo Schmelding que también habla de siete leyes en donde se trabaja la aceptación y después también tenemos todas las culturas tienen sus leyes sobre las cuales se rigen las culturas, las civilizaciones, las religiones y el Enneagrama nos muestra, fuera de un dogmatismo, fuera de una religión, nos muestra que hay leyes que hay leyes que los rigen y que nos atraviesan a todos los seres humanos ellas son la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7 la ley del 1 corresponde a la unidad, la ley del 3 corresponde a la creación y la ley del 7 corresponde al ritmo entonces, vamos a hacer un pequeño zoom en cada una de las leyes y como también entender cada una nos ayuda a tomar una responsabilidad ante esta incertidumbre en la que vivimos vamos a, te lo voy a explicar acá la ley del 1, en el Enneagrama, empezamos, es el círculo este círculo que corresponde a la unidad, al ser uno con el todo al volver justamente desde una unidad al entendimiento de esa unidad y ese orden que es el centro esta unidad a la que le estoy hablando es empezar a hacer el camino concéntrico ese camino concéntrico que nos manifiesta la ley del 1 es lo que se llamaba antiguamente se llama, desde lo que es el hermetismo y el ocultismo, el uróbolo esa serpiente que se muerde la cola y llega al centro este centro es infinito, no conocemos este infinito por eso también hay figuras del uróbolo en donde es el símbolo del infinito pero vamos a quedarnos ahora con esta ley de la unidad y del orden a mi me gusta llamarla del orden que es el círculo después de esta ley que es la ley de la unidad en donde todos somos uno, en donde todos respondemos a un 1 en donde tiene que ver con aspecto del tiempo y el tiempo no es un orden cronológico el tiempo, sino un momento en el que estamos nosotros plantados acá para hacer acciones y también responder a acciones externas es decir, para nosotros con voluntad poder ir a buscar algo diferente afuera y generar algo diferente como también así a dejarnos nosotros por responder por lo que pasa externamente y por lo que otros tienen desde sus acciones para complementarnos con nosotros ahora vamos a ir ahí eh pero fíjate que interesante que es poder esto poder aceptar y como nos tranquiliza mucho el alma poder, digo el alma y me toca el corazón pero bueno, poder aceptar que hay una unidad que está manifestando lo que está pasando, está manifestando un orden y que nosotros podemos simplemente aceptar acá lo uno de lo que son las leyes de Gerardo Schmeling de la magia del amor en donde cae la aceptación por eso el uno nos pone el manifiesto de la unidad el orden de que hay un orden establecido y que yo tengo que seguir siendo quien soy que eso nos enseña el Enneagrama seguir siendo quien soy para poder responder a una unidad que no depende de mi vamos a la siguiente ley que es la ley del tres que es la ley de la creación en donde las culturas, todas las culturas y las religiones hablan de esa trinidad en la que se manifiesta la conciencia esa trinidad en la que nosotros desde nuestra mente nos manifestamos en pensar, sentir y actuar esa trinidad en la que en el cristianismo es padre, hijo y espíritu santo en el hinduismo en el hinduismo Vishnu, Jiva y Brahma todas las culturas tienen esa trinidad en la que justamente encontramos un camino de evolución encontramos una conexión con algo que nos va a hacer conscientes por lo tanto es la ley que nos manifiesta nuestra conciencia es la ley que nos pone en expansión la conciencia por eso los niveles de conciencia tenemos siete niveles de conciencia dentro de tres niveles de conciencia nivel de conciencia alteado nivel de conciencia integral nivel de conciencia aumentado entonces esta ley justamente nos pone en manifiesto esta creación que tiene una capacidad de intervenir en nosotros esta creación en la que algo externo puede también a nosotros hacer de reflejo para nosotros aumentar subir los niveles de conciencia ahora vamos a ir a nosotros pero creo que te quedes ahí hace un pequeño hay frenito qué pasa si nosotros en un momento de incertidumbre agarramos y decimos está bien yo entiendo que hay un momento ahí entiendo que en este momento que ya depende de mí entiendo que hay factores que pueden modificarme ya solamente lo único que queda es aceptar que hay factores externos que van a empezar también a modificar mi campo interno entonces acá lo que te traigo es hay tres puntos siempre en estos nueve puntos que trae el diagrama en donde va a haber intervenciones exógenas externas a nosotros que nos van a nosotros a complementar por lo tanto la ley esta de la trinidad la ley de la creación la ley de la conciencia nos va a nosotros a poner en manifiesto un salto cuántico de nuestro entendimiento de la vida por eso cuando nosotros empezamos a tener una visión más objetiva de la realidad ya no depende de las cosas que haga yo o deje de hacer sino las cosas que hacemos nosotros y dejamos de hacer nosotros o las acciones que entre nosotros hagamos y construyemos construyamos porque es una son los factores también exógenos los que empiezan a intervenir en mi campo interno y después está la ley del ritmo en donde es todo lo que tiene vida es todo lo que tiene un continuo un perpetuo móvil en el enneagrama que es el hexagrama 1 4 2 8 5 7 1 esto es lo que antiguamente los sufís danzaban 1 4 2 8 5 7 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 6 7 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16 16 17 18 22 22 23 24 23 24 24 empiezo a complementar con ese ritmo, con esos factores exógenos, sea cual fuere. En un cambio alimenticio va a ser el alimento, va a ser quien me ayude a incorporarlo. En un proceso de creación de un producto van a ser los proveedores que tenga, el mercado al que le pueda vender el producto, los alimentos que yo pueda incorporar en ese producto alimenticio, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber factores exógenos que vos no podés digitalizar. Y esto es lo que hoy también, a nivel incertidumbre, te invito a reflexionar. ¿Cuántos de estos factores del momentum que estamos pasando a nivel universal, cuántos de estos factores a nivel exógenos nuestros queremos digitalizar, como son y como dejan de ser? Y cómo esto está cambiando en nuestro campo interno, esta ley del hexagrama. Este hexagrama en donde nosotros podemos empezar a movernos y a empezar de esta forma a tener un continuo movimiento. No hace falta en este movimiento tal vez el momento de parate, no hace falta tal vez evolucionar. Simplemente observar, pero permanecer en movimiento. Porque ese permanecer movimiento es lo que te va a hacer sentir vivo. Que lo que te digo, esta ley es la ley de la vida. Entonces, permanece vivo, permanece moviéndote, permanece en un continuo perpetuo móvil, como decía Gurdjieff. Y de esa forma vas a entender que ya después va a llegar un momento en donde van a venir los factores externos, exógenos, y donde se va a generar un momentum para este movimiento que estás teniendo. Entonces, te invito a reflexionar sobre estas leyes. Te lo hice un poquito más profundo, tu entendimiento de las leyes del lineagrama. Justamente porque para mí el entendimiento del lineagrama es una profundidad y un ahondar constantemente en algo que nos muestra que somos vulnerables, que estamos en continuo aprendizaje y que lo único que correspondemos nosotros es a ser coherentes y congruentes e íntegros con nosotros mismos. Después, todo lo demás puede venir también desde un momentum y factores externos. Te invito a que participes en el seminario, en el seminario, en el masterclass que va a dar lucía gratuita el día 25 de marzo, así que te podés registrar ya en la página web www.uconciencia.org.conferencias. Ahí mismo podés registrarte, te lo estoy dejando ya en el chat y entender más a fondo también todo lo que es el programa de la certificación que empieza ahora en abril. Nos vemos la próxima semana en un vídeo nuevo que vamos a hacer sobre cómo entender, cómo sentirnos vulnerables también frente a esta incertidumbre que tenemos y cómo superar también esta incertidumbre. Nos vemos.